Acaba el mes y los AIC a estas alturas tienen que hacer muchas cuentas. Falta dinero para ocio o para caprichos. Y en muchos establecimientos notan como sus clientes solo compran lo estrictamente necesario, lo justo, por lo menos hasta recibir el nuevo sueldo. Si llega final de mes y a muchos les toca cambiar sus hábitos de consumo por cuestiones económicas, sobre todo los comerciantes nos cuentan que la gente compra menos por kilos y más por pieza, así que también sobre todo se tiran a las ofertas y a las frutas y verduras de temporada. Los expertos nos explican que unos trucos para ahorrar a la hora de venir a comprar es sobre todo venir sin hambre y con una lista planificada para no pasarnos en exceso. Llegan los últimos días del mes. Bueno, ¿cómo llegamos? Casi cojos. Ahogados. A zancadillas vamos. Y a muchos en su cuenta bancaria no les queda nada. Autónoma. Ya te imaginarás. Lo que cobras al mismo día se va. Nos quedamos contando los dedos a veces. Primero que todo, llegan las facturas. Uy, las primeras facturas. A pedir a los hijos y a pedir. Nos quedamos al raya. Segundo, llega la subida de la cesta de la compra. Por pieza, porque si compras por kilos te sale muy caro. Y esta subida cuando se junta con final de mes. Un día una patata, otra una cebolla y una naranja, una manzana y... Provoca que cambiemos de hábitos. Nueve de cada diez españoles reconoce que ha modificado de una u otra manera sus hábitos de consumo. Siete días, siete piezas. Y ya está. El pescado ya ha notado que tienes que reducir un... No repites tanto. Por ello, los expertos recomiendan planificar, anticiparse y sobre todo comparar. Una familia puede ahorrar de media 1.700 euros al año solo por cambiar sus proveedores del que tiene actualmente al más barato del mercado. Porque si no, estos días... Pues mira, por la noche el vaso de leche y unas galletitas y punto. A muchos nos toca sobrevivir.